Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, viernes 5 de febrero, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. En Jalisco se proyectan 11,568 muertes para el mes de mayo, como el peor de los casos, señala la plataforma COVID Datos de Salud, realizada por la Universidad de Washington. Sin embargo, si se continúa con el uso del cubrebocas, esta proyección podría descender a los 11,200. El secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen, señaló que en la entidad la prioridad será vacunar a todo el personal de salud, siempre y cuando lleguen las dosis necesarias para hacerlo. Informó que la entidad cuenta con 320 puntos para apoyar en la distribución de la vacuna, así como tecnología y ultracongeladores para almacenarla. Familiares de personas enfermas con COVID-19 siguen padeciendo un viacrucis para conseguir un tanque de oxígeno medicinal o recargar sus cilindros. Un caso es el de Rodrigo, quien todos los días sale cerca de las 5 de la mañana desde su casa en El Salto para ir a la empresa Infra, que se localiza en R. Michel y Río Tizapán, para recargar el tanque de oxígeno para su madrina. El estado de salud del arzobispo emérito Juan Sandoval Íñiguez es estable y permanece consciente, informó el arzobispado de Guadalajara. Se dio a conocer que el diagnóstico del arzobispo emérito es un cuadro de desequilibrio hidroelectrolítico e infección en las vías urinarias, por lo que se le practicó un ecocardiograma que arrojó leves alteraciones en la sangre. Ante los resultados, el cardenal seguirá hospitalizado hasta nuevo aviso. ¡Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx! Presentó la información, Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.